Hola, soy Pablo Vázquez y soy el profesor que se está guiando en las sesiones virtuales del curso de las normas contables internacionales. Estamos en el caso práctico del módulo 1, que es el concepto de evolución de las normas internacionales de información financiera. Entonces, bueno, en este punto, imagino que ya todos habéis tenido la oportunidad de revisar los materiales que hemos facilitado, sobre todo revisar el e-book, que quizás es el documento que contiene la información más en detalle sobre la materia que estamos tratando. Y imagino que también estáis conformes con todos los conceptos y que si no lo estáis, pues tenéis la oportunidad de hablar con los tutores y de no saber cualquier duda y estaremos encantados de ayudaros. Entonces, bueno, como habéis visto en los materiales y como podéis quizás esperar, el caso práctico que tenéis delante es un caso práctico eminentemente teórico. Entonces, el objetivo es que nosotros comprobemos que habéis asimilado los conceptos a la hora de enfrentarnos a una situación real. Entonces, os vamos a intentar plantear un par de situaciones reales. Entonces, dentro del caso práctico se estructura en dos casos, en realidad. Entonces, el primer caso es un caso en el que os presentamos una situación real sobre lo que se conoce como una laguna en la regulación. Es decir, se trata de una transacción para la cual no existe una regulación específica. Entonces, a la hora de lidiar con esa transacción se ofrecen tres opciones y os vamos a pedir, decidáis, cuál de las tres opciones es la más apropiada. Entonces, vamos a valorar que la elección de esa opción sea la correcta, pero también vamos a valorar que la explicación de los diferentes motivos sea en un lenguaje llano y en un lenguaje entendible. Porque al final, en las situaciones reales en las que te encuentras con lagunas en la regulación, vas a tener que explicar a mucha gente, tanto internamente como externamente sobre todo, tanto a tus auditores como a reguladores contables, por qué estás tomando ese camino y por qué estás decidiendo que esa laguna la quieres solventar utilizando esa opción. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí os diría es que esta pregunta parece una pregunta sencilla, pero no lo es. No lo es y este tipo de cosas cuando ocurren en la realidad, al final generan una serie de problemas sustanciales, sobre todo a la hora de explicar por qué tomas una opción y no tomas la otra. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera parte del caso práctico. Luego, nos movemos a la segunda, que es otra situación real, como he dicho antes, eminentemente teórica, teniendo en cuenta los conceptos que hemos tratado antes. Y es una situación real sobre quizás una de las áreas más subjetivas de la normativa. Entonces, se trata de una situación en la que se presenta una información financiera de un evento económico y esa información es susceptible de ser útil o no. Entonces, es un claro ejemplo de cosas que ocurren en los consejos de administración y en el management accounting día a día. Entonces, lo que se os pide es que expliquéis las diferentes posiciones, un analista y del otro, y sobre todo pues tratando de explicar con detalle cuáles son los puntos en los que están en lo correcto o cuáles son los puntos en los que no están en lo correcto. Y luego la parte quizás más práctica realmente es que se os pide que redactéis cuál podría ser una nota a incluir en la memoria. O sea, se os pide que os pongáis en la piel del contable, en la piel del director financiero y que preparéis una nota para que podría preparar cualquier compañía presentando sus estados financieros en la que expliquéis el por qué esa área subjetiva de la normativa habéis decidido aplicarla de una forma o de otra. Entonces, en el tema de la nota lo que vamos a valorar sobre todo es la estructura de la información y atendiendo mucho a la claridad y a los contenidos que incluyáis en esa nota, puesto que al final es lo más importante. Se trata de transmitir al usuario de los estados financieros una información útil. Todas las características de información útil las tenéis en el e-book y las tenéis formando parte del marco conceptual del International Accounting Standard Board. Entonces, es el caso práctico. Solo me queda desearos mucha suerte y mandaros un cordial saludo. Gracias. 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 Gracias.